Un sombrero de malabarista, ¿verdad? ¡Sí! ¿Y cómo se ponen dos malabaristas, dos sombreros? Bueno, pues se va a la una, a la dos, a la dos... ¡Ole! ¡No, ya! Se ponía a dar la vuelta, vuelta, vuelta... Así, ahí va. Queda la vuelta. ¡Muy bien, va! ¡Yee! ¡Yee! ¡Yah! ¡Beluda! 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 ¿Está aquí? Es un teoreste todo, que tiene que dar. ¡Eja! El día de ocho no se me ha dado, ¿verdad? ¡Beluda! Bueno... ¡Beludor por un brazo! ¡Beludor por el otro! ¡En una mano! ¡Por el trato de la bandas! ¡Hombrado de la cabeza! ¡Para loco! ¡Por aquí! ¡Por allá! Tienes dos bolas ¡Qué increíble! Haga una, haga dos ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Pues estamos aquí! ¡Gracias!